Si su licencia venció del 20 al 31 de marzo, la prórroga se extiende hasta este viernes 31 de julio. Si se venció su documento del 1 al 30 de abril de este año, la prórroga va hasta el 31 de agosto. Si el documento se venció del 1 al 31 de mayo, la prórroga se extiende hasta el 30 de septiembre. Del 1 de junio al 31 de julio, la prórroga hasta el 31 de octubre de este año. Del 1 de agosto al 30 de septiembre, si se venció su documento en ese periodo, la prórroga va hasta el 30 de noviembre. Si el documento se vence del 1 de octubre al 30 de noviembre, usted tiene tiempo hasta el 31 de diciembre. Y si se vence del 1 de diciembre al 31 de enero del 2021, la prórroga se extiende hasta el 31 de enero del año 2021.